...han concluido las intervenciones a título personal. Desde la mesa queremos agradecer muchísimo la generosidad de todos los presentes... ...que ha quedado el campanillo. Antes de dar la palabra a Luis y a Frank, que por cierto, no sé si alguno de los lo saben, es el delegado de la Cusana Portora de Graz. Antes de dar la palabra a ellos para que hablen el proceso... ...y ahora que no lo sabes. ...es una manera de cazarlo sin que se dé cuenta. Algún vicario me ha dicho que habría que estallarse en sus informes. Ellos se limitaron a los tres ministerios y no a las pastores especializadas. Précticamente porque no tienen ámbito territorial como acabamos de escuchar. Digo esto para que algunos echaran en falta alguna referencia severa. Muy claramente rápidamente. Bueno, pues voy a empezar diciendo que doy gracias a Dios. Porque ustedes yo creo que entre todos se han aportado muchísimas cosas muy buenas. Pero sólo porque ha habido un tono, un ambiente de comunión, de amor, fraternidad, de libertad... ...todo uno ha dicho lo que me ha dado la gana... ...y en general lo respeto. Lo dice lo anterior, ahí, ya que no me acuerdo. Ya ha perdido la noción del tiempo. Y aquí ha habido intervenciones seglares que podrían ser unas estupendas homilias. Y lo reitero. Y además me ha gustado que seglares que ya no fama de politizados... ...han hablado con una terminología llena de fe. Con un corazón lleno de fe, de amor, sin apoyar Dios y alguna con una gran libertad como creyentes. Y también se agradece que llevan fama de espiritualistas y que han hablado también de compromiso y de amor a los pobres del... ...como me ha gustado y lo que yo señalaba. Pues de tantas veces los errores también han sido estupendas. Algunas han sido francamente buenas, estupendas... ...y eso sí que probablemente predicarán muy bien. Bueno, como llevo el pan a decir siempre algo inoportuno, pues también lo quiero decir hoy. Por aquellos que creo en la libertad de los hijos de Dios y por qué espero que no haya ningún periodista. Eso debería haber oportunidades de ser dicen que eran sueltos profetas. Y no os quiera que yo sea un profeta. Podría referirme a muchas intervenciones. La verdad que ha habido buenísimas. Ha habido buenas, ha habido regulares y no tan buenas. Mala yo creo que no ha habido ninguna. Si no, lo me ha piso un poco el terreno. Me ha gustado. Bueno, que no se sientan ofendidos a los que no hago referencia. Yo creo que tengo que hacer referencias a las 60 que ha habido, pues nos volvemos locos. Si quiero hacer referencia a una en concreta. Y es porque cuando estaba hablando, vi alguna, oí algunas visitas, vi caras con visitas. Y con algún momento me pareció que había como un cierto, una cierta, no sé cómo expresarlo. Como una cierta mala referencia, dirían los teólogos. Y me voy a referir a la de C. Hernández Almey. La uno vi que ponía mal acá. Yo he hecho un diagnóstico que, bueno, se puede estar más a la acuerdo de poner. Y un poquito es que se puede estar más a la acuerdo de poner. Bueno, yo hablaría de otra forma, pero quiero decir públicamente que comparto plenamente casi todo lo que había en su intervención de propósito. Me pareció muy positivo de cara al futuro. Y me pareció que engarzaba un pasado en la que ninguno podemos tirar la primera piedra con un futuro. Y esto me pareció positivo. Curiosamente, el citó, me parece que dictó a Ren en un momento, ¿eh? Pero se podría dictar, creo, dos muy actuales. Que compartirían claramente lo que dijo Pepe. ¿Ve? Se podría dictar a la parte de Roy, a Delivar, a Ranner, a Alfaro, a Antón, a Congar, a Xibedez, y por supuesto a Pablo VI, a Juan Pablo II, y el Conti. Por eso quiero dejar claro que yo creo que aportó algo importante. Y si hago una excepción es por aquello de que algunos sé que no les va a gustar. Y lo hago por eso precisamente. Para que les guste. Para que aprendamos a ser humildes y a escuchar a todos. La cruz decía que le llega a la mujer y a los palos. Una que mira hacia el cielo, pero que se ha clavado en la tierra. Y otra horizontal que mira a los hombres. Yo creo que eso es algo importante que no podemos nunca romper. Que Dios no separe a lo que ha unido. Pero que no rompe no separe a lo que ha unido Dios. Y lo que Dios ha unido ha sido la su con dos palos, no con uno. Había justificaciones con un palo y yo la de Jesús. La de Jesús tuvo dos palos. Pues gracias Pepe, gracias don José. Gracias por tu amor a la iglesia, que lo se mostró muchas veces. Y gracias también por tu amor a la diócesis, que lo sigue demostrando. Y vamos ahora a mirar hacia el momento. Yo creo que lo que han aportado, hay muchas cosas espléndidas. Y yo creo que se pueden convertir en normas sinodales. Para que después se convierta en vida. Si no seguimos ese proceso, habremos perdido el tiempo. Yo lo he dicho en la Comunidad Episcopal muchas veces, delante de todos mis hermanos y primos en el Episcopal. Y lo voy a decir también ahora. Estoy harto de declaraciones amorosas. Los cristianos nos pasamos la vida haciendo declaraciones amorosas. Somos los eternos novios. Vamos a ver si nos casamos ya. Vamos a pasar por la vitalía, como dice la gente. Y vamos a hacer el matrimonio. Por todas las consecuencias. El cristiano y la iglesia tienen que ser contemplativo, comprometido, comprometido, contemplativo. Y ya está bien de dualismos. Pues vamos ahí. Yo creo que ahora empieza a elaborar el trabajo sinodal. Y bueno, yo creo que ahora tendrán ustedes que demostrar su coherencia de vida, de amor y compromiso. Tendrán que demostrar su eclesialidad. La eclesialidad, por supuesto, es propia de todo sínodo. Y que supone, y que debe ser, construir una iglesia al servicio del Evangelio para los hombres. Como Jesús. Para todos los hombres. Y según frase ya acullada por Juan Pablo II, de una manera preferencial, para los pobres, para los que tienen el corazón roto, para los oprimidos, etc. Eso es lo que hay que hacer ahora. Es decir, vamos a olvidarnos de declaraciones amorosas y vamos a compartir el sínodo en lo que ha de ser. En lo que ha de ser. Y, como es muy breve, lo recuerdo. Se lo dije el primer día y se lo vuelvo a repetir hoy. El sínodo tiene las finalidades definidas muy bien por el directorio del Ministerio de Paso de la Comisión. En su número 163. Primera, aplicar a la situación local, a nuestra iglesia diocesana, la doctrina y disciplina de la Iglesia Universal. Doctrina y disciplina. Segundo, dictar normas de acción pastoral. Tercero, corregir si fuera el caso, errores o vicios existentes. Y aquí han salido unos cuantos, ¿eh? La comunión con la Iglesia no es una comunión teórica. No es sólo a nivel de ortodoxia, de verdadres. Es también una comunión en la ortopraxis. El que se separa, dójome y moral, está rompiendo lo que Dios ha unido. La moral cristiana, el seguimiento de Jesús, a la luz de las vialenturanzas. Es un camino necesario de ser cristiano. Y se puede romper con el Señor rompiendo con la ortodoxia, diciendo Jesús no es hijo de Dios o Jesús no ha resucitado. Pero se puede romper también con Jesús y con su Iglesia, rompiendo con la ortopraxis. Viviendo de una manera que no es la que Jesús nos ha revelado en el Evangelio que es el que vive. Que no separe el hombre lo que Dios ha unido. Ortodoxia y ortopraxis. Para algunos el día sería un Cristo sin moral. No existe un Cristo sin moral. Como no existe un hombre sin acciones. Y no basta pensar bien. Hay que vivir bien. Cuando hablamos de incoherencia de vida, esa incoherencia se refiere a muchas cosas. A la política, a la economía, al amor a los pobres. Y a muchas cosas más. Y no me estoy refiriendo a la moral mosaica. Me estoy refiriendo a la moral evangélica. Hay una moral evangélica. No lo olvidemos nunca. Pensaba que al último, cuarto punto, cultivar la responsabilidad. La palabra responsabilidad solo existe prácticamente en España. Es un erogismo. El concilio y todos los documentos del Pontificio, de la Santa Sede, hablan de común responsabilidad. Que en España unimos lo de común corresponsabilidad. Es una palabra perfectamente ortodoxa. Y perfectamente fría por iglesia. Cultivar la común responsabilidad o corresponsabilidad en la edificación del pueblo de Dios. Es decir, de la iglesia. Pues bien. Solo acabo pensaba ir a cada comisión. No lo voy a hacer porque creo que tienen ustedes mucho que trabajar en esas comisiones y no quiero distraertes. Por eso acabo diciendo que pueden ir ustedes en paz a anunciar las maravillas de Dios a las comisiones. Aleluya, aleluya. Amén. Amén. Alguna cosa de organización. La primera que quería decir es, por favor, los secretarios de sector que tuvieron una intervención el primer día, alguno me pregunta, ¿qué hago con esto? Guardarlo. Porque en las próximas sesiones del pleno, sobre todo en octubre, su papel es un papel fundamental. Porque allí votaremos y votaremos y votaremos y votaremos. Entonces, que por favor guarden su cintita y si no la tienen, pues que vaya a la secretaría para que se la den, por favor. También que entreguen allí los cambios que haya habido por el tema de matrimonios, para que así en las nuevas listas aparezcan adecuadamente los matrimonios. Además, quiero indicar que por favor hay, que sepan que hay algunas carteras en secretaría que han entregado allí y que se han quedado por ahí y no es cuestión de que se vuelvan a quedar ahí. Siguiente cosa es que alguna persona perdió 8 o 10 mil pesetas por ahí. Si alguien se lo encontró, por favor, que pase por secretaría de entregarlos. Cuarta cuestión es que los carnés, en estos momentos, quizá no hemos andado existiendo un poquito y demás. Por favor, tengan cuidado en no perderlos porque sí que las votaciones en octubre y demás exigiremos para la identificación, etcétera, porque si no es una cosa muy complicada en unos momentos en donde por un voto arriba o por un voto abajo puede salir una propuesta o no salir. Es muy importante, por favor, que no lo pierdan. Y por último, indicar que las comisiones tienen ustedes ahí un plano de cómo están distribuidas. Puede ocurrir que haya un poco de complicación. Los de organización les acompañarán a ustedes con toda tranquilidad. Recuerden los colores. Cuando ven ustedes uno del mismo color que el suyo, ustedes con él. Y así, dos o tres, más fácil pueden encontrar el camino. De todas formas, ahí tienen en el plano general de las instalaciones donde se reúnen las comisiones. Empezamos por la comisión 1, aquí a la derecha, totalmente allí. La 2, a continuación, se va por ese pasillo de ahí, etcétera. Las 3, 4, 5, 6 y 7 son por este lado de aquí. Ahí lo ven ustedes. La 4, la más cerca a la piscina. La 3, allá arriba. Donde el barrio es el señor, donde el servicio del señor es de allá. 5 y 7, ahí por ese pasillo se ha ido enfrente. Y las 6, como son los jóvenes, allá en el quinto pino. Entonces, no, dile al señor obispo que la reunión no es en el barrio de señoras. Es cierto. Entonces, ¿saben dónde están, por favor, las comisiones? Pregúnten por ahí. Algo interesantillo. Que hay café y unos sabios ahí en el comedor. Ahora vamos a tomarnos unos 15 minutos de descanso. Es decir, que a las 12 y 20 estrictamente vamos a nuestros respectivos lugares de comisión. Y recuerden que ya hoy no se puede dejar ningún tipo de documentación aquí en la sala. Carpetas, etcétera, por favor, recóngalas todas. Y con esto se levantan nuestros tiempos. Doña Estanisla. Gordoy Herrera, don Nicolás. González Alonso, don Tomás. González de Quevedo, hermana Isabel. González Hernández, don Santiago. González Rodríguez, don Alejandro. González Rodríguez, don Ricardo. González Suárez, don Braulio. Quedez Martel, don Francisco. Y ya usted, doña Breitia. Doña Goña. Lavandera López, don José. Lézcano Guerra, doña Celeste. López Ágrafo, don Luis. López López, don Francisco Javier. López Toribio, doña María Teresa. Lorenzo Falcón, doña Victoria. Luján García, don Ramón. Marrero Marrero, doña Teresa. Marrero Naranjo, hermana Micaela. Martín Herrera, don David. Martín de Montrío Sanz, madre María Teresa. Martín de Montrío Sanz, don Manuel. Sacerdote. Meso Arancinia, doña González. Religioso. Morales Martín, don Marcial. Moreno Sánchez, don Juan. Motas Pérez, don Fernando. Religioso. Murillo Ortega, hermana Teresa. Marrero Naranjo Hernández, don González. No está, ¿no? Padrón Cabello, don Francisco. Palomino González, don Joaquín. Parrilla Medina, don Riquíctor. Perera de León, doña Carmen. Pérez Bello, don Francisco. Pérez Enrique, don José Manuel. Pérez de Obanos, Ross, hermano Ariadne Cruz. Portillo, don Carlos. Sí, por favor, ¿cómo es el apellido? Chaco a usted. Chaco a usted. Chaco a usted, por favor. Gracias. Proenza González, hermano Adilio. Religioso de Castro. Quintana Hernández, doña María Luisa. Laica. Ramírez Valido, don Juan. Perdón. Ramos Almeida, don Juan. ¿Alguna aclaración que hay que hacer sobre la parte de la subida? ¿Se daña con esto? Gracias. Estamos en el artículo 29, donde se habla de comisiones sinodales de estudio. Artículo 29. Se constituirán tantas comisiones sinodales de estudio, cuantas sean necesarias para que cada una estudie un núcleo temático de los que se trabajen en el sínodo. Artículo 30. El señor obispo no está de acuerdo con el marco general establecido en este reglamento. D. Interrumpir las sesiones por causa justa previa comunicación al Consejo de Presidencia. E. Moderar y coordinar el trabajo de los asistentes por su plantar acta de las sesiones. H. Dar traslado a la Secretaría General de toda la documentación de la comisión. Artículo 35. 1. Cada comisión tendrá un representante en Fuerteventura y otro en Lanzarote, elegidos por los miembros de la comisión que tienen su residencia en la isla respectiva. 2. Su misión será servir de enlace entre la comisión respectiva y los miembros de la misma en la isla, así como presidir y moderar las reuniones que tengan en ella. 3. Para realizar su función, podrá elegir un secretario entre los sinodales que sean de esa comisión en la isla. Artículo 36. La mesa podrá invitar a representantes de su comisión de cada isla a sus sesiones. Cuando asistan, tendrán voz y voz. De comisión coordinadora en Fuerteventura y Lanzarote. Artículo 37. En cada una de las islas de Fuerteventura y Lanzarote se constituirá una comisión coordinadora que tendrá como misión organizar y coordinar todas las actividades que se realicen en relación con el sínodo en la isla y establecer cáncer de relación con todos los organismos del isla. Artículo 38. Estará formada por el presidente, el vicepresidente, el secretario y los representantes de cada comisión de estudio en la isla. 2. Podrán acudir a ella con voz y sin voto los secretarios de cada comisión de estudio en la isla, si lo tuviese. Artículo 39. El presidente será nombrado por el señor obispo y el vicepresidente y el secretario lo serán tan tiempo del señor obispo que la propuesta del presidente. Artículo 40. La comisión coordinadora decidirá sobre todas las cuestiones de procedimiento y organización que se planteen en el funcionamiento de las actividades del sínodo en la isla, debiendo comunicar sus decisiones a la Secretaría General del sínodo. Capítulo 5. Funcionamiento. Artículo 41. El sínodo se desarrollará en tres clases de sesiones, solemnes, plenarias y de comisiones de estudio. Pasamos a la 46 porque es la sesión solemne que no tiene nada que ver con la comisión. Sesiones de las comisiones de estudio. Artículo 46. A estas sesiones se convocará a todos los miembros de la comisión correspondiente. Artículo 47. La mesa de la comisión enviará el orden del día de cada sesión y la documentación necesaria con al menos cuatro días de cancelación. Artículo 48. Cada sesión comenzará con un tiempo dedicado a la celebración discústica. Artículo 48. Si en la sesión solemne de apertura se aprobase como documento básico de trabajo el elaborado en la fase preparatoria, en la sesión de constitución de la comisión se señalarán los plazos de envío de enmiendas, propuestas alternativas y corrección, propuestas nuevas y todo lo que ayude a mejorar el texto. Artículo 51. En ambos casos, en la sesión constitutiva de la comisión, se dedicarán tiempo a reflexionar suficientemente sobre la realidad pastoral de los aspectos de la vida de la iglesia que le correspondan traslados. En el artículo 52 hay también un cambio. Para presentar propuestas nuevas al documento base en esta fase de trabajo, se necesita que cada propuesta esté apoyada por cinco miembros del sínodo. Artículo 53. 1. Los miembros de cada comisión de estudio tienen derecho por sí mismos a enmendar cualquier parte del documento de trabajo que haya correspondido a su comisión. 2. Los miembros de otras comisiones que quieran presentar enmiendas a un texto que no sea de su comisión, necesitan que un miembro de la comisión a la que corresponde este texto acepte defender la enmienda. Artículo 54. Una vez finalizado el plazo de recogida de enmiendas, la mesa de cada comisión estudiará las aportaciones de los sinodales y decidirá si las incorpora o no al texto del documento de trabajo. Artículo 55. Este nuevo texto será presentado por la mesa a la comisión y sometido a discusión. En la presentación del nuevo texto, se ocurre. C. Caso de que en dicha votación se obtuviese un total de dos tercios de votos favorables de los que hayan votado, el anteproyecto pasará hacia el siguiente. D. Si el resultado no tuviese esta mayoría, se irá discutiendo propuesta por propuesta, siendo aprobadas y pasando a formar parte del proyecto aquellas propuestas que obtuvieran los dos tercios de votos de los que voten. La mesa determinará el procedimiento de discusión. Es uno de los documentos del concilio mejor elaborado teológicamente, o sea, diríamos en orden, después de la Lumen Gentium y Gaudium en el Espé, el decreto de la gente fue muy debatido y hizo esa idea de que la misión es algo de solo la misión hacia afuera a los tan lejos, a los paganos, sino que es la misión de toda la iglesia misionera. Muy bien esa observación. Fernando. Yo quería decir, basándome en la portación que han hecho allá, que no podemos dar por hecho la conversión de los cristianos. Creo que el gran pecado de la iglesia en el último tiempo, cuando la policía ha caído enormemente, es que los cristianos estamos convertidos. Yo tengo un mío amigo que murió, un maravillero, un santo varón, que decía, regemos por la conversión de los cristianos. Luego, referente a lo que Paco Martel decía que documento necesario, creo que, no sé si en el sumerjamiento estaba, incluir la doctrina social de la iglesia, que creo que es fundamental. Bien, vamos a ver, yo propongo una cosa, que las intervenciones sean sobre el documento de trabajo, porque propuesta del método de trabajo, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, porque la iglesia es la iglesia, que no se refiere de Dios. La iglesia necesita la conversión. Entonces, ¿cuáles cristianos cotizados que no conocen a ese Cristo y no conocen a ese Dios? en este sentido necesita la conversión usted cuando se dice la iglesia necesita ser evangelizada querrá decir o quiero decir en mi entender la iglesia necesita descubrir en ese Jesús por mi Jesús de Pé qué respuesta nos da hoy por medio de su catarrización por medio de su actitud entonces hay aquí creo que dos ministerios para poder llegar a la responsabilidad y es el siguiente la iglesia no puede ser evangelizada como un sistema humanista cualquiera como un conjunto de doctrinas entonces eso quedaría en un sistema humano la iglesia se evangeliza y es evangelizada con proyección a la celebración de esa vida en los misterios que son los sacramentos y cuando se ve allí esos dos ministerios una iglesia que es evangelista a otros movimientos externos que no se realizan dentro de la iglesia sino que tienen que realizarse fuera entonces son los movimientos políticos que no están centrados en una cosa concreta yo que es la conservación del mundo perdón yo agradezco agradecemos estas intervenciones pero propongo me ha pedido la palabra si es sobre comentar el documento pues si empezamos a decir no hagamos ahora lo que tenemos que hacer en junio en junio vamos a hablar de esto ya fue la ocasión de este pequeño parlamento comenzar todo esto pero ahora hoy la sesión es una sesión constitutiva y es bueno que se salgan estas cosas para que vean lo que va a ser objeto de debate la palabra de Alonso y de Artín si es para aclaraciones al documento y si no yo le rogaría que la dejáramos para después que concretáramos el punto 3 del orden del día que es fundamental para hoy para que no nos marchemos sin concretar cómo vamos a trabajar Alonso yo creo que está bien el tema de de los documentos de la iglesia pero también es interesante profundizar en algunos aspectos de la realidad volvamos esto es tal invenso que aquí sabíamos que el libro no se baja sus comisiones para saber cómo se localiza en más o menos lugares en los cuales estamos entonces yo creo que había que profundizar con muchas aportaciones que hay aquí que a mí me parece que eran un poco flores y un poco elaboradas por ejemplo acerca de la de la análisis que se hace de la cultura actual me parece dos pinceladas por encima muy flores y vamos que no pongan contenido ninguno de donde entonces queremos evangelizar ahí llevar el evangelio y poner sobre esa cultura actual los mensajes de la iglesia pero claro si no tenemos un análisis más serio y no realmente yo creo que si no tomando guerra nos podemos entrar en el riesgo de presentar un estilo de actualizador que vamos que no es presentable segundo elemento se hace un término análisis de la crisis de la moral que veo a mí me parece que se repiten los clichés que hay en los manuales o en las revistas pero quizás habría que profundizar un poco más que lo que consiste en la crisis de la moral en el mundo contemporáneo y en concreto en Canarias para que no vayamos con el consejito de siempre y le demos una respuesta a ser y otro se habla de la transformación de la sociedad y también se repite lo de siempre plataformas reuniones participación oiga esto lleva consigo también con tomar tierra los nuevos eventos y los parámetros que se está situando actualmente la sociedad y posiblemente también repetimos clichés y análisis de otros momentos entonces yo le amaría hacer una llamada simplemente a esto o sea no solo bastan los documentos de la iglesia y el evangelio que es la base sino vayamos a analizar la realidad donde vamos a lanzar o a iluminar los documentos de la iglesia para que no nos pase que nos quedemos en la iglesia sin una respuesta yo digo porque yo veo un riesgo muy grande de esta comisión ahora mismo es el momento que tenemos oportuno de ir escribiendo esto de una forma de propuesta operativa y tal para que sea toda la iglesia del sana la que lo haga es decir que en ese sentido está muy bien dicho eso como orientación pero si alguien más quiere decir cosas de este tipo de puntualizaciones ahora es el momento de no decirlo sino de convertirlo en el miedo a ver yo solamente quería decir una cosa y con esto que no se entiendan a que no pero a mí hay un momento en las sesiones sobre todo cuando hablaba el sector tercero que me costaba entender o que incluso hasta mi latín que era tan pobre o que era tan alto que había una cosa que sea y esto que significa y lo otro que significa no entonces que sepamos que dentro las comisiones pues haremos gente de todos los estilos incluso os puedo decir que a lo mejor pueden ir incluso personas que si no le quedan para las parroquias son los que están que en casa saben leer y escribir sencillamente no están acostumbrados en que a veces ambos va a hablar ni el menos cuando es del mundillo más teológico porque al final utilizamos el esfuerzo por decir las cosas de una forma más sencilla posible yo por ejemplo haría una pregunta ahora ya la pregunta es sencilla todos los que estamos aquí sabemos como nos ha dicho esto de la gente 37 Gabriel que va a estar inunciando y todos sabemos a qué nos estamos refiriendo porque también puede ser en el momento de manifestar o ahora o después o decir bueno y eso esas palabras que significan sobre todo a lo mejor de cara a lo mejor los celulares que a lo mejor por no por habernos detenido otras cosas no le hemos explicado mira estos son documentos que han salido en este momento y han sido escritos por este mapa donde es que consiguen significar otras cosas porque si no a lo mejor estamos hablando de un mundo bien yo propongo una cosa antes de seguir dando la palabra perdón mientras lo han pedido la pedida de Tim y Manolo Merina yo propondría que pasaron ah no bien también pedimos la palabra ¿no está bien? ah no no pero gordito yo propongo lo siguiente que pasemos al punto 3 del orden del día porque si se dan cuenta en el en el quinto punto del orden del día no es que no sea importante sino que no es lo fundamental que tenemos que hacer ahora congresión de horario y criterio y en ese criterio vamos a ayudarnos y lo vamos a dar para el punto 5 pero tenemos que resolver primero la cuestión tercera entonces pasamos directamente al punto 9 y a la vista de poder respetar para los sábados significa que la mesa se va a olvidar 10 semanas y la mesa es sacerdote y padres de familia que tienen que sacrificar horas de sueño para que no se va a llevar a cabo con ganas con ganas y con ganas y llamo a portales o a cualquiera de los que estamos de adelante nos vienes en la vista y nos pides el apoyo y por ese yo no sé que se será tan vinuloso en cuanto a eso de la firma secretaria de aquí a la hora de disputar en ese caso pero lo que sí me parece es lo siguiente que el ritmo no piense que ha sido que vosotros todas las comisiones tienen el mismo porque si no nosotros lo único que hemos hecho en esta comisión es en principio ver si podemos hacer los trabajos aquí el sábado para que si alguna vez tenemos que utilizar alguna sola de domingo lo lo es otra cosa es la reunión de la comisión aquí ustedes tienen la de ustedes la nuestra la nuestra es lo de la comisión sobre estas tres fechas que han dado los sábados donde y a que hora cuatro fechas donde y a que hora a ver 16 30 de mayo 13 de junio y 27 de junio entonces toda la comisión un detalle la comisión es autónoma y en eso proponemos que ustedes nosotros nos han dictado que pueda ser en las palmas en el centro de población de matrimonio y la iglesia de Santa Teresa por dos motivos porque las palmas tiene arrancamiento y puede ser pues más cómodo por lo menos para la gente en las palmas puede ser eso y eso como lugar y los sábados disponemos y como horario ya también un poco aquí ustedes nosotros veíamos normalmente entre 10 de la mañana y 6 de la tarde porque más o menos si hay un poco más por el tiempo de pie se me cuenta que hay que hacer las votaciones hay que buscar la reputación y analizar la reputación y porque más entonces está mirada bien Gracias. 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 Mira. Gracias. 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 y representantes lo tenemos a nivel de poner en funcionamiento, a toda base. Lo han hecho muy bien los de Pastoral Juvenil, han ido a todos los delegados, 20 o 30 religiosos y religiosas, reunidos con ellos, con el delegado, con el vicario de la ciudad y con los dos delegados de Pastoral. Y ahí a pensar y a organizar. Entonces, por lo menos yo me he sentido mucho más explicado en ese Pastoral que en la otra, porque en la otra, claro, más está un representante. De aquí que coja a todos los delegados de Pastoral Juvenil, sería interesante simplemente para hablar de lo que se puede hacer. Esa sería una primera fase. Otra sería elegir a lo mejor, que sería de cada movimiento, de cada movimiento, no, bueno, que ya existe, a lo mejor también, pero vamos, o por lo menos no se le ve la función. ¿No? O sea, que sería a lo mejor dar a eso que existe, dar medidas. Y hacer, organizar, por ejemplo, las actividades conjuntas, por lo menos dos al año, por lo menos, de todos los movimientos, se nos pide a lo mejor, bueno, si los movimientos pueden ir a la asamblea del Lomito de Ramos. Bueno, pues, allí va todo lo que quieran. Pero a lo mejor, por sectores, o dinamizar un poquito la Pastoral por sectores, me parece que falta, ¿no? Porque es muy difícil, lo que decía él, es muy difícil. Tenemos que coordinarnos dentro de cada movimiento, son cinco colegios, los nuestros, las salesianas cuatro, y nosotros uno, son los cinco. Coordinadores de Pastoral, de todos los religiosos, nos tendrían reunidos que a ver que tú quisieras. Lanzas una cocina, ponemos a todos los otros movimientos, dice Pedro Gómez y, ayudamos todos. Claro, porque queremos todo abajo, adiós, ¿no? ¿Con los problemas de acuerdo? Me parece a mí que en la realidad eso lo pasice, ¿no? ¿Estás pensando ahora que el mejor documento, ojo de los profesores o mujeres? Gracias. A mí me parece que el tema, yo trataba de ir apuntando todo lo que hacía referencia a los jóvenes, pero me parecía que eran datos muy cercanos, muy pobres y muy poco representativos. Mi pregunta es, ¿sí siempre vamos a la básica o nada? Yo no sé si entonces se miraba muy. Porque claro, esto es un tema. ¿No? 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 A mí hay que pensar en trabajar en otro estilo, porque esto, no sé si le da para mucho más, que para que cada uno responda al último cobrado. Ahora se está dando noticia, si le gustará, ¿no? Sí. Bueno, eso es un tema que lo vamos a estudiar a la mesa. Sí, sí, no. Ya usted nos lo va a estudiar a la mesa, porque... Lanzarón y Fuerteventura ya están esperando para salir. Pasen por el comedor. Ya se puede. Ya se puede. Gracias. 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 En su caso, si fue la enmienda o la corrección al documento, introducir lo que me interesa o eliminar con el voto o la aportación de 5, sino de 5 de esta comisión. No. No. ¿De 20%? No. No. ¿De 20%? No. ¿De 20%? Sí. Yo te lo digo, es muy clarito. Como tienes la oportunidad de que estoy yo aquí, te la aclaro, ¿no? Si tú quieres hacer una cosa en otra comisión, lo único que tienes que hacer es buscarte un amiguete que defienda lo tuyo en la otra comisión. Y ya está. Con enmienda. Como quiera. Como quiera. Con puñas. La cosa está si tú quieres introducir una cosa completamente nueva en esa comisión. Entonces necesitas la firmita de 5 señores del sínodo. Nada más. Es en serio el problema. Si es una cosa nueva. Si tú quieres hablar de la geria en el sínodo, pues lo que tienes que hacer es... Sí. Bueno, eh... Eso yo lo cuidaremos, que el próximo día se lo respondremos, lo discutiremos. Hay varias posibilidades de hacerlo en un grupo, porque yo no vuelo una cosa en común, en la relación, que puede hacer también. Sí. A ver, con los naritos levantó la mano, a ver. Bueno, lo que yo me está diciendo, de que... ¿Cómo conseguir candidatos a que apoyen mi propuesta? Pero tiene que ser personas que hayan vivido esa realidad, no ahora. Porque me simpatiza este compañero, le voy a aportar. Si no, tú lo estás pidiendo. Que sea una cosa vivida y real, no abstracta. El reglamento dice 5 señores. ¿La vivan o la desvivan? Mira. ¿Hombre, qué, 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 qué. Lo dice variado. No, no sé nada, vamos a ver. De pedidos. De no hablar, nada más a tiempo, ¿no? Entonces, ya esto no vamos a deducirlo, vamos a hacer en lo que dice el reglamento, ya se ha pillado con problema. A ver, ahí detrás, perdón. Vamos a ver, Lidia. Yo quería hacer una pregunta para que se declarara el reto de la gente. ¿Quién es la diferencia? Bueno, y a mí me parece que, pero que se haga la diferencia entre los tipos de enmiendas, que la 2 y la 3, que se modifique, o que se lleve a guardar uno, o que sea, no, 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 no. Es lo más importante, y ahora a ese párrafo que dice eso le quieres añadir 520 líneas, es modificación de párrafos. ¿Claro? Porque ya está. Pero si tú, de este tema no se dice nada en ningún párrafo, pues es nuevo párrafo. Y ese es el que necesita 5. Los otros. Es modificación y tú mismo presenta. Está claro el reglamento. No, 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 no. Es que ellos pensaban que sí. Que no es pequeño. Sobre si este tema corresponde o no corresponde a esta comisión y si ya está incluido en alguna de las cosas. Hemos hablado de la catequesis, la catequesis de infancia, la catequesis de infancia, la catequesis de infancia, la catequesis de infancia, la catequesis de infancia. Un servicio a los señores del sur que pasen por el aeropuerto. Que se espera que llegue un chiquillo en coche y hueco que recoja los que ven de la ciudad. Buena idea. La ciudad y el coche. ¿Qué? 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 ¿Quién se puede encargar del sur? Pedro Perdomo se encarga. Viene de Santa Lucía y lo recoge. Hay que tener en cuenta. Bueno, pero nosotros. A ver, a mí no me va a recortar. Yo solamente voy a poner. ¿Es posible que a las mesas se reúna los dos litros y a los dos los sábados? Porque la función es más sacerdótica a las mesas. Entonces, si es más. ¿Es posible que a las mesas se quede un maravilloso? Sí, pero cuando hay una posibilidad de comisión inmensa... ¿Es posible que a las mesas se quede un gran oportunidad para que la gente se encuentre que es así? Es muy importante esto más que lo que no lo que sea. ¿Es posible que a las mesas se quede un gran oportunidad para que la gente se encuentre que es así? Sí, pero ¿cuándo se vuelve? Ah, eso es lo que no sabemos. Porque alguien tendría que... ¿Por ese contacto con ella? Para sacar el billet. ¿Por ese contacto con ella? ¿Por ella? Una nota que me dijeron también, de que dejar, como hemos encontrado, y también que si alguien quiere cooperar económicamente con los gastos del sínodo, que en Secretaría puede... Y me dice, mira que el día de... El día 21 es el día 21, y aquí tiene el DOC. O sea que hay que andar y más, y mira, vamos a ver si esto es de este año o de este año pasado. Ah, de este año pasado, ¿eh? El tablaste... Ay Dios mío... Las pís ahí, ¡lema! ¡O padre Santiago! ¿No me disto para debajo usted algo? ¿No me disto para debajo de algo? ¿No me disto para debajo de algo de algo? A ver... ¡Auza los comprimentes! ¡No me disto para debajo de algo! ¡No me disto para debajo de algo! ¡Mira louca! ¡Mira me disto para datarla! Sí, tuveseo... Un sal她 é outside... ¡Un sal 사�δή! ¡No! ¡Gracias! ¡Lo amén! Gracias. 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 Gracias.